Tras la mitad de camino recorrido llegamos hasta un poblado bárbaro bajo el poder del imperio romano. No fueron destruidos ya que el emperador Octavio Augusto llegó a un tratado pacífico con ellos. A cambio de la paz, ellos darían siempre alojamiento y auxilio al imperio siempre que los solicitará. Esa noche nos alojaríamos allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El poblado no era muy grande. Tenía capacidad de 3.000 hombres aproximadamente. Así que sólo 150 hombres entramos únicamente para construir la ciudad y proteger al general Septimofonio, el cual se sentó en la mejor casa del poblado. El resto de hombres montaron campamento fuera. Muy bien, Centurión Marius, divide tu centuria, formaréis guardia esta noche. Como era propio de los romanos, un alojamiento y comida no era suficiente. Algunos hombres dejándose llevar, forzaron a las mujeres de los bárbaros, lo cual cambiaría las relaciones con el poblado totalmente. Chao. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Esto está demasiado silencioso. Demasiado, diría yo. No es muy propio de ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avisar al general! ¡Los bárbaros han revelado! ¡Estamos siendo atacados en la parte inferior del poblado! ¡Daros friso será demasiado tarde! ¡Legionarios, por orden del centurión Casio Querea! ¡Traer a todos los hombres! ¡Estamos bajo ataque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!